La candidata diputada por el Partido Revolucionario Dominicano por la Circunscripción Nº 1 del Distrito Nacional, Janet Camilo. Ella criticó que algunas empresas soliciten una prueba de embarazo a mujeres jóvenes antes de darles empleo. Camilo resaltó también que ningún partido político que ha gobernado tiene voluntad para responder el tema de la mujer. Como siempre, una sociedad de doble moral que está en contra del aborto, pero que sin embargo las empresas aquí le solicitan a las niñas, a las adolescentes mayores de edad, una prueba de no embarazo para ser contratada. Que aquí hay empresas que no contratan a mujeres y no tienen solo 35 años para que no estén en su edad reproductiva. Una sociedad que permite todo eso y sin embargo que dice que cero aborto. Y me siento de la misma manera, mi partido ha mantenido posiciones y yo he mantenido la posición mía. Camilo ofreció estas declaraciones durante una entrevista realizada en el programa Enfoque Matinal que se transmite de lunes a viernes por este canal.